Y con estos goleadores llegó la hora del Caracara. Del Caracara de María Clara. El invitado es un campeón con América y ahora está en el banco del cuadro Escarlata. Técnico revelación del fútbol colombiano, muy joven y muy capaz. El goleador Jorge El Polilla da Silva, campeón con el equipo América de Cali en 1992. Recibió su primera oportunidad gracias a María Clara Naranjo de ser técnico en el fútbol profesional colombiano. Héctor Cárdenas, técnico del equipo deportivo Cali y finalista del fútbol colombiano. Esto dos grandes hoy en el Caracara de María Clara. Y de esta manera nos despedimos. ¡Chao! Y ahora las preguntas. ¿Está enfrentando el mayor reto de su carrera? Probablemente sí, probablemente sí. Más allá de la situación, del incómodo que está hoy la tabla, es por el sentimiento que uno tiene a este club. El estar en el Deportivo Cali siempre va a ser un reto importante. Defínese como técnico. Me considero un técnico abierto, un técnico que trata de estar muy cerca al futbolista, que sabe que el futbolista es el factor principal del éxito de cualquier entrenador. Entonces, trato de apoyarme mucho en ello. Muy estratégico. ¿Qué le pide a Dios? Salud para mí, para mi familia, para mis hijos, mis nietos. Yo creo que sin salud no hay nada y para todas las personas que uno quiere. Siempre que me dé paciencia, tolerancia y que me ayude a tomar las mejores decisiones. ¿Cree usted que los recientes golpes de la naturaleza tienen que ver con los seres humanos? Sí, lógicamente que sí. Creo que va mucho de la mano porque nuestras actitudes y comportamientos, de una u otra manera, la ley de Dios es una y siempre busca castigar. ¿Cuántas horas le dedica al fútbol? Las 24. La mañana, en las tardes y en algunas noches. ¿Alguna vez han cometido una injusticia con usted? Sí, seguramente sí. Digo, porque uno siempre piensa que el que está bien es uno y que los demás son injustos, pero después quizás con el tiempo te das cuenta que no era tan así, así que supongo que alguna vez me tocó. Creo que uno no se encarga de medir eso. El tiempo y Dios y la Virgen siempre, desde lo más alto, están visualizando y saben en qué momento hay justicia o en qué momento se cometen altos injustos contra uno. ¿Cuál es la clave para ser un buen técnico? Estar abierto y aprender día a día, a escuchar a la gente que uno sabe que te puede aportar. Yo creo que el que se cree que ya lo sabe todo está muy errado y bueno, yo estoy dispuesto siempre a escuchar y aprender día a día. La comunicación. ¿Qué conoce de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora? La conozco desde mi época de jugador, porque bueno, fue una escuela que siempre la oí como una de las formadoras de los grandes talentos del fútbol colombiano. Así que, bueno, me alegra mucho que siga por ese camino y que sigan surgiendo jugadores porque creo que ha sido base de la formación de los futbolistas colombianos. Forma siempre al ser humano, después se enfoca mucho en la parte deportiva y jugadores que casi siempre salen con una riqueza técnica excepcional por los diferentes formadores que hacen parte de esta institución. Yo siempre dije que Carlos Timoteo Grigol, el argentino, para mí fue un maestro como entrenador. Sin duda alguna, el que más sigo, Reynaldo Rueda. ¿Un recuerdo imborrable? Haber jugado al Mundial. El nacimiento de mi hija. ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador? Ser justo. El tener contento a, no a los jugadores, a directivos, a hinchada y toda la gente que está detrás de uno. ¿La persona que más extraña? Hoy a mi hija mayor, porque la tengo lejos viviendo, hace muchos años que está viviendo en Qatar y bueno, si bien la veo seguido, hoy es la que por ahí hacía más tiempo sin verla. De pronto, mis dos abuelos. Profesor Da Silva, ¿usted dirigiría Deportivo Cali? ¿Y usted, profesor Cárdenas, a la América? No, no es algo que me he planteado, pero ahora mucho menos y más estando en América es algo que jamás se me pasaría por la cabeza. Uno no puede decir que no, que nunca querés estar en algún lugar. Yo creo que donde crean que puede ser importante el conocimiento que se transmita, siempre debe estar presto a recibirlo. ¿Qué experiencia le gustaría volver a vivir? Sí, ser jugador de fútbol. Nuevamente estar en una final y ganarla. ¿Con qué equipo sueña para dirigir? A mí siempre me gustó algún día dirigir los equipos a los que jugué, en River Argentino, Atlético Madrid, son equipos que ya dirigí Defensor ahí, ahora dirijo América, entonces son los que por ahí me gustaría más. Me gusta mucho lo que es el Atlético de Madrid porque lo conocí y me gusta mucho el Monterrey de México. ¿Qué piensa de la frase, es más fácil sacar a uno que a once? Es una frase muy real en el fútbol y es lógica. Más fácil siempre buscar la solución en lo más pequeño, que en este caso sería una sola persona. ¿Y de la que hay que ganar como sea? Bueno, yo creo que hay formas de ganar y tratamos de trabajar para que esas formas sean las que prevalezcan en el partido, pero el único resultado que sirve en el fútbol es ganar. Me gusta ganar bien, me gusta buscar el camino correcto para llegar a esa victoria y poder uno satisfacer. ¿Cuál libro recomienda? El sueño del abuelo, que me lo regaló mi nieto, que es un libro muy lindo, que la verdad que me ha enganchado. Me gustan los once poderes del líder. ¿Una decisión difícil en su vida? Difícil la pregunta, pero no, yo por ejemplo esto de venir a América no lo considero una decisión difícil, yo creo que es una decisión que uno quería y que bueno, la tomé con consciente de lo difícil que era. La decisión más importante en la vida quizás el dejar en momentos difíciles a la familia de lado, por dedicarme a la profesión. ¿Qué significa Dios? Lo más grande, lo más poderoso que existe sobre la tierra.